¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en esta temporada Brutal Sword Y hoy, amigos y amigas, seguimos con la serie de ruedas tu diamante junto a Caramelo y Ancistro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Bueno, hemos crecido Ancistro para que, para, bueno, la gente que no lo conozca y tal Lo hemos recogido, lo hemos recogido en la calle, ¿vale? Como que hemos pasado con el coche, ha dicho, oye, juegas a la R6 Me ha dicho, vale, sí y tal, no sé qué Lo hemos montado, ¿vale? Lo hemos montado y nada, aquí está con nosotros, ¿vale? Así que, nada, yo que sé, vamos a darle caña Amigos, capítulo 16 Gracias a todos por el apoyo, obviamente, como ya sabéis, el capítulo anterior Disponible en el canal de Caramelo ya Y, pues nada, al final esto es como siempre Como ya sabéis, pues bueno, estamos en la recha en la que estamos De hecho, lo voy a decir, hemos perdido siete partidas seguidas Estoy en Platino 3 Caramelo está en Noro 1 Y, pues bueno, ahora toca remontar Nos hemos quedado yo, me he quedado a dos partidas de diamante Y Melo a cuatro Así que, bueno, es lo que, amigos, el destino nos ha llevado a esto Así que veremos a ver Sí, no, no, sí, sí, no Veremos de partidas complicadas, amigos, como habéis visto en los dos canales Y la verdad que, bueno, a ver si remontamos Para eso hemos llamado aquí a Antestro A ver si nos ha ayudado un poco Porque ya ahora con tres, obviamente, es diferente la cosa Y no dependemos, obviamente, tanto del equipo, ¿no? Y más en estos rangos Porque, obviamente, estamos en rangos muy bajitos Y, claro, el nivel ahora Va a haber diferencia, obviamente, ¿no? Que es lo que habíamos visto antes Así que... Por cierto El nivel destaca por su ausencia aquí Sí, literalmente Yo creo que por eso nos cabreamos Que en la última partida, voy a comentar La última partida que jugamos fue hace dos, tres días, ¿vale? Que fue justamente la de rascacielos Que, en fin, la número 15 Sí, exacto, exacto Y decir que solo ganamos esas dos partidas en el día Porque Pablo, la verdad, es que tuve razón Me vio que estaba full tirteado Y aparte estaba borracho Porque hay que decirlo Se vino a las 10 de la mañana Durmiendo 5 horas borracho Pero, bueno, no pasa nada Seguimos, amigos Bueno, yo diría que te he quitado Pero, bueno, no pasa nada, chavales Dos días después Aquí estamos de nuevo Exacto Y yo creo que al centro vino Porque vio mis historias llorando, yo creo Bueno, no vamos a hablar de eso Porque yo me quedé flipando, tío Esa misma mañana coge Y se graba 7 historias en Instagram Y tú le digo Yo me quedé flipado Madre mía, este señor Hasta qué punto hemos llegado Te lo juro que tenía Tenía el ser ¡Ah, eh! ¡Venga! A ver, abre la otra pilla Eso es, perfecto Lo voy a dronear un poco A ver si podemos fuscear, amigos ¿Estará dentro? No, no, no hemos droneado donde estar Yo creo que estará dentro Pero, bien, ¿por qué han colocado un placer En la ventana del conco? No sé, bro Yo les voy a fuscear harto el culo ¿Eh, Melo? Está todo esto limpio, bro Vale, hemos metado igualmente una caballera Tampoco podemos pedir mucho ¿Mala? Tienen cascan, ¿vale? Hay que escuchar a alguien por arriba Ok Voy a fuscear yo ya, ¿eh? Voy a dar caña al mate, Kuki Vale Vamos por ahí Acepto solo lo de Lucía, ¿vale? Exactamente ¿Mancho nada? Vale ¿Va a ganar? ¡Eh, esto! ¡Uh! ¡Vamos! Vale, escucha Voy bajando por drone, si eso Me lo voy contigo Voy abriendo, voy abriendo No, la finca no me hagas No, en segundo voy abriendo aquí, ¿vale? Finca ¿Por qué la finca no usa su habilidad? Creo que no puede llegar, ¿eh? Ah, yo creo que la he utilizado Pero, claro Se ha colopiado Sí, es una trampa de host Que coño pinto una trampa de host Voy, voy, voy Acepto Ah, voy, tarde Vale, vale Perfecto Sí ¿Me matarán? No, ¿verdad? Vale Estoy aquí abriendo todo el decho, ¿vale? A ver, esto está booted, tío Vale, uno menos Hay uno en trono, ¿vale? Y el otro fuera Eh, ni dado Ah, está atrás, tú Chimenea, chimenea Buena, buena, buena Sí, señor Vamos ahí Vamos ahí Chavales Yo lo he dicho Estamos grabando por la mañana Como ya sabéis Como empecemos a ganar partidas Amigos, nos platamos en diamantes rápido Porque como ya sabéis Es que nos están dando Científico Tranqui, bro Bueno, no, no Es que al principio Esto lo grabo fácil Tal, de seguido Vale, ya va a intercambiar El papel de gafo Bueno, pues ahora Sin querer De verdad Sin querer Lo digo Y lo acabo de gafar Pero bueno Lo he recuperado Es que no se podrá Caraca, claro Es increíble Es increíble A ver, pero Llevo una ronda Una ronda Uh, como si llegamos a ser Llegamos a diamantes Es que, no, no Es que veo buenas sensaciones Me gusta, la verdad No, pero lo que Lo que he dicho A ver, nos dan Científico puntos por partidas Como hemos bajado rápido También podemos subir Porque obviamente Llevamos muy pocas partidas Llevamos menos de 20 Bueno, llevamos 20 Yo creo, ¿no? Sí, claro Pablo, Pablo, Pablo Siguiente es tu capítulo 16 Claro Ahora, es verdad Es verdad 17 partidas llevamos Amigos Ahí estamos Las matemáticas Y Pablo no No lo había pensado No lo había pensado Pero sí, sí, sí Así que eso Yo que sé Puede estar, chavales Seguimos soñando Vamos a ver Ya os he dicho En cuanto toquemos Diamante A mí me da igual Me da igual Un punto arriba Un punto abajo Me da igual En cuanto toque Adiós serie Me sudo a la polla Así que ya está Si la serie se llama Rostradamus Creo que el final de la serie Es cuando llegas Exactamente Pero claro Es que luego la gente Sí, pero lo que se refiere Es que en cuanto lleguemos A diamante 3 Ya está Claro, claro Si llegas a diamante 1 Desinstalar 10 segundos No, a otra serie A otra cosa Vale, me voy a poner Iriana con silenciador El otro día Vía Psycho Jugando con Jugando en coches En fin Vale Jugando con silenciador Con la G36 Y dije Tío La voy a probar A ver que tal ¿Dónde están? ¿Abajo en trono igual? Sí, yo que sé Vale Sí, sí Vuelta a ir a tronos Y tengo a la Valkyrie Jugando en Gua, podría pushar Droga yo Perfectamente A ver Voy a ver cómo está No, mismo Volvete Rompemos arriba Vamos limpiando arriba Es que no me he pillado Fuce No, que sea para que yo Empiece a abrir Con sledge Si me droneas Está todo esto Limpiado Lo se te obra Ya tienes una llana Sí Sí Ok ¿Cuánto está todo esto? No, veo la Valkyrie No, no No Dentro de punto El Fuce El mundo ha tocado Tío Ay, qué pena Tío ¿Cómo me puede matar esto, chavales? Le he fallado Tío Bien, claro Calicado una bomba Tío, no me la vale Quiere esta Un minuto ¿Qué coño? Dame la cara Un arriba, ¿vale? Iniciación Una oficina No Tenemos que abrir para arriba Sí, la verdad que sí La verdad que sí Vamos arriba Fácilamente Porque si no No jugamos Sí, sí No veo nada, tío Con cámaras No, lo peor que había Un minuto ¿Sí? Buah Sí Bueno 2 para 4 Confiamos en lo que iris Uy, que saquea Cuidado Sí, que es la oficina Ojo No, la oficina No se tira ni de medio Está en la puerta, amigo Yo confío en la... Entonces... ¿Qué entonces eso, ancestro? ¿Qué tuviste? ¿Las historias por eso me dijiste? ¿Sí, no? No O por Twitter o lo que sea O... No, coño Ah, mente por decir Joder, por casualidad Sí Si no, por eso digo Para que, coño Que no... Un día me he desperdido Y digo, hostia ¿Qué será de la vida de caramelo? Digo Sin la verdad Ojo, porque la A es como Toma y dragón Diría que hay uno dentro de dragón Se lo puede cargar fácil Están las... Eso es, amigo Yo te vi En Twitter Me parece que vi un mensaje De... Se estrena Rock to Diamond El 17 de septiembre Aparte que era El 19 Hoy Uy, qué pieza Hoy, bueno Es verdad Cuando la gente vea esto Pues se quema este al final Claro, claro Pero no han pasado Pues eso, dos semanas Claro, yo vi eso y dije Ah, mira Va a empezar a subir a diamante 10 segundos Digo, me apunto Me subo el carcón Confío en la Sofía Detrás, amigo Vamos No, la Sofía Literalmente se ha trancado Con la puerta Se ha trancado Con la puerta Pillado a los dos de espaldas Tío Se te disparando No lo he visto así tan mal Pero moviéndose como el culo No sé La estaba viendo incluso algo Lagueada, tío No sé La verdad A ver ¿Dónde van a ir? Van a ir arriba Me podría pillar un Zermite Si van a guardería Si van a guardería Me podría pillar un Zermite Y podríamos ir round Pusyamos juntos Por favor Dale, dale Si, si Hacemos pílteo Si van a ir a Van a ir a Depende de que lado esté Vamos por un lado o por otro Sí, sí, dale Podríamos ir a cafetería En lugar de pusyar Sí, yo Yo iría a cafetería Y abriría por atrás Sí, yo igual Abriríamos Tío, el ping en la Z Uy, no le pillé Me le hago el castle, tío Qué pena Tiene castle, ¿vale? Sí Sí, pero tenemos sex He puesto un castle De ahí en baño, tío A ver, vamos a ver Esta cámara es perfecta Vale, ¿qué vamos? ¿Tú haces por café? Sí Sí, yo diría café Te derueno café Tengo una camarita, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale En café no, en café no Lo tengo en... Vale ¿Qué hace? Está limpio, os podéis enterar Ojo, ojo al fondo Vale, encaja al fondo No hay nadie Escalera principal Arriba tampoco hay nadie Hay rotación al fondo Con baño, ¿eh? Ojo Vale, que vaya entrando ya uno conmigo Tenéis solo Hay uno en pasillo, ¿vale? Uno en pasillo en spot Voy contigo Ojo porque tiene rotación arriba, ¿eh? Aquitado ahí está, lo tenemos No te... No peques tú Sí, tranqui Está al fondo Ven aquí un segundo, porfa Ven aquí un segundo Voy, voy, en cambio Podemos abrir esta puerta para eso Voy, voy, estoy contigo Uy, sí, sí Vale, te la hablo Cuida el pasillo, ¿vale? Vale, muerto uno Cuida el pasillo, cubre ahí, ¿vale, Pablo? Sí, tranqui Vale, cocina, cocina, cocina uno Muerto O sea Sí, tengo pain Muerto, muerto, muerto voy Muerto Vale, ya está, ya está Sí, tranqui, tranqui Vale No, vamos a meterse Sí, vamos a meter aquí 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 Sí, sí, sí De hecho, eso para la gente que no lo sepa Es un pequeño truco, ¿vale? Para cuando esté inibito a la pared Sí Como en este caso Ojo, porque va a estar al fondo yo creo, ¿eh? No creo que esté aquí Ah, pues sí Ah, vale, déjame, tío A derecha, déjame, tío Vale, falla lo infallable Tu prima parte, amigo, sé, chill Tranquilidad y ponés alimento Que me he levantado a las 10 de la mañana Perfecto Tío, no sé de qué estaba O sea, no me esperaba que estoy aquí, ¿eh? He estado holdeando un ratillo No escucho nada De repente voy a entrar Yo me pensé que estaba al fondo, tío Pero el tío estaba ahí quieto, la verdad Sí, sí Bueno, lo hemos hecho muy bien, tío Hemos pujado los tres juntos Sí Sí, sí Vale, vamos a troll Me voy a pillar un... Bro, me voy a pillar un Kazkan, tío Estoy completamente convencido De que me voy a llevar a dos tíos fácil Es lo que digo completamente yo Que siempre se lo conozco ¿Cuál, cuál? Arriba de dragón, el de cajas Vale, 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 vale Lo pongo, lo pongo, lo pongo Es que literalmente van a ir todos a la... Buah, 100% me va a cargado uno con Kazkan, ¿eh? O lo odio Vale, si pone alguien Guamai o Jager Da igual, bueno Ponte lo que quieras Guamai o Jager No pongo Guamai si quieres Pero que... Sí, Guamai, güey Que vive los putos de Libby Guah, dime que te... Vale, te doce cuatro, perfecto Perfecto, perfecto Vale, pues yo me voy a quedar dentro de punto, ¿eh? Voy a poner los Kazkan fuera Y me quedo dentro de punto Voy a reforzar la trampilla, ¿eh? Que estoy como voy a subir arriba Para poner los Kazkan ¡Ah, bueno! ¿Por qué hemos caído aquí? Pero, bro Creo que... ¿Saben qué ha pasado? No sé si habré sido yo Pero lo típico de que ves la luz amarilla Y literalmente vas ahí Pues eso me ha pasado, yo creo Pues yo creo que también, ¿eh? Estoy apuntando Yo creo que ha demostrado todo Uy, la madre que me parió Bueno, bueno ¡Buenos, Quiro! Vale, pues voy a jugar yo a Greci Por aquí, por café Ah, pues donde hay que ir Tengo... Atención Aquí el enemigo ha encontrado una bomba Alarmas, ¿no? Me he dado cuenta Sí, con alarmas Y el otro, pues... Sí, o si quieres Iniciación O sea, iniciación en control O como tú quieras Vale Voy a poner otra aquí, chavales Que suelen pushear esto Como hemos hecho antes nosotros Perfecto Tienen drone por aquí Por principal y demás, ¿eh? Vamos a pushear, yo creo que hace Vale 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 Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes No tenemos rota O sea, no hemos dado la biotación Tengo C4 No hay poco Tiro yo el C4 ahora Tiro yo, tiro yo si quieres Vale Están subiendo ya trampillas Vale Tengo que gastarlo yo, ¿sabes? Yo creo que está a la izquierda Exacto Grande, grande Se lo lo lucía No Estaba uno droneado Y el otro Es la clave, tío Para... Vale Vale A mí esto trampilla con un zermate Increíble No, no es con zermate Eso con la... Eso térmica ¿Cuándo? Vale ¿Qué me compra? ¿Le podría ir tañar el C4 aquí si viene? Yo creo que vale ¿Dónde está eso? En uno baño y otro fuera Ahí le he hecho Uno baño y otro fuera Sofía ha tocado afuera, ¿eh? Te va a tu puerta Te piquea Vale Ahora mismo está de espaldas Mirando la ventana Ahí te va hacia ti Está tocado, ¿eh? Está menos de mitad de vida Está tirado ¿Mano? Uh, qué pena Muerto Bueno, sí Perfecto, amigos Muy buena, muy buena Nice Estamos... Estamos play, ¿eh? Increíble, increíble Nos hemos levantado bien, ¿eh? Es hasto Bueno, bastante, bastante Vale, ahora por favor Sí vayamos abajo Va, que yo confío en mis cascas Lecho Ahora vamos a ver, de verdad Que soy yo el último Mirar, vení aquí Vale, perfecto, perfecto Te lo siento, jeje Bueno, ahora sí me pongo Wamai Vamos a poner otro cascan, va Ah, sí, Wamai es un plazo de personaje, tío Sí, me gusta Yo sé por qué lleva la mira Esta de cerca a distancia, gente La verdad Tienes una mira de 1.5 Vale, vale Un pichucho granada de impacto Ah, no, no tengo granada de impacto Creo que ¿qué más tiene Wamai? Aparte de esas No, no, las impactos no me valen de nada Es hasto Mejor abrir las actuaciones con C4 Sí A cabezazos Más de profesional Vale, voy a ir a reforzar trampilla del Tiri Bueno, aquí tampoco hay mucho Que sure en la zona y protejan las bombas No, es verdad A ver, sí suele Vaya, pues había aquí el Estaba aquí el El jardinero Madre mía, tú Y de hecho Lo iba a haber grabado, tío Era un jardinero Estaba con la cortacelpe Pero era como un coche de control O sea, estaba manejando a distancia, tío Sí, sí Una locura Tú tienes jardinero, ¿no? Estoy como yendo al poder Sí, bueno, el barrio, vaya Digamos que sí El barrio tiene jardinero Yo no vivo en una mansión Así de ellos No sé lo que tenemos jardinero Finalmente, yo en un piso Finalmente, es un tercero Tiene ascensor 60 metros cuadrados Tiene mucho más Sí Como yo digo Al cogeror Confío en mis trampas, amigos La verdad, yo pienso que uno cae Sí Sí, sí, sí Me voy a quedar un poco aquí arriba A ver si hay suerte Y me puedo llevar a alguien rápido Y me voy para abajo ¿Va? Pues No sé quién ha avanzado Esta de aquí, esta de aquí Ah, es esa, hostia La que lo quie en esta, tío Ya podemos dejar de preocuparnos Por las granadas Lo cambio ¿Aquí se ve un poquito? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Uh, interesante ¿Dónde está? Abajo, ¿no? Voy Vale, madre mía, puto drone Vale, dos drones agafados Hay gente atrás, eh, la IQ diría que es Sí, tranqui Sí, tranqui Sí, tranqui Bueno, hasta que entren Bueno, ¿qué hacemos? Pues espera A ver, silencio, silencio Me están drogando Creo que me va a subir a mí Vale, Jack Ale Me están drogando Seguramente de main, ¿vale? Sí Mejor protegernos de las granadas Cuidado ese dragón Vale, de hecho Te he curido de por si acaso Adiós a su elemento sorpresa Vale, abre Uy, ¿qué comba? Abre en barrigo, ¿vale? Vale Voy a bushear eso entonces Voy por principal Cuidado ese dragón Es que ha pasado, tío Increíble Dije barriles el que queda Y le metí un flick al Jäger Sí, con la cara, ¿sabes, Pablo? Madre, hermano de Lucía Bueno, pues nada Amigos, GG Buena partida Vamos remando, va Que recuperamos todo lo que hemos perdido Increíble Ya sabéis, siguiente episodio En el canal de Karamelo Dejar un like, una subidición Nos vemos Chao, chao Adiós